Vamos a la cama, que hay que descansar, para que mañana podamos madrugar. Y si no tienes que madrugar, pues quédate hasta que cierre el bar. Vamos a la cama, cuando tú me quieras llevar, esto se ha acabado, apaga y vámonos. Si no te ha gustado, lo podemos hacer peor, y si quieres una más, si no estás bien, háztelo mirar. Vamos a la cama, que me lo agradecerás. ¡Suscríbete al canal! Bueno, nos vemos el 28 de diciembre en la sala Polo 2, no es ninguna broma, y traer un juguete. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!